Las preguntas de Manuel Burque. Una llamada suya basta para que tú... Ya lo ha hecho ella. Sí, sí. ¿Qué programa de Láser quieres hacer? Lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, escoge. No, vamos a hablar de lo que me has dicho antes de conectar. Te he dicho que si pronuncias esas dos palabras en antena... Sí. ...tu sección está en peligro. O sea, no, te voy a traducir. Básicamente lo que me has dicho es que si menciono cierta película que he hecho... ...y que se ha estrenado anteayer en Málaga, el viernes... ...tú me quitas el sueldo de cada domingo. Claro. O sea, cada vez que lo mencione, un sueldo menos. Es que la publicidad se paga en esta casa, vivimos de eso. Claro. Entonces yo no te preocupes que no la voy a mencionar. Esa película que se ha estrenado en Málaga y que ha sido un éxito. ¿Cómo de éxito ha sido? Sí, que se estrena el 25. ¿Cómo de éxito? ¿Pero cómo de éxito? Sí, sí. ¿Quién ha dicho que ha sido un éxito? Bueno, o vacío, o vacío. ¿Cómo se me dio? Toda la prensa, divertidísima. Sí. Mezcla ambos géneros, comedia y thriller, con un poco de musical. Seguramente la comedia del año. La comedia del año. Esa película. Del año pasado, porque estaba lista el año pasado. Estaba pendiente para el año pasado. Pero este va a ser La Vuelta a los Cines. Va a ser un bombazo. Esa película, que no puedo decir el nombre, pero que seguramente estáis viendo anunciar en Telecinco a toda caña. ¿Cómo se llamaba? Esa película. No la voy a decir porque no quiero perder sueldo. Langostino. Ya sabéis. Langostino. No, no era langostino. Sí, era como actividad, no. Sí. Algo, sí, algo de marisco. ¿En esta sales desnudo también o solamente en pantalón corto? No, en esta salgo muy mazado. Sí, bueno. Me preparé, hago de poli y salgo muy mazado. La verdad es que salgo muy mazado. Eso es lo que puedo decir de mi papel. ¿Pero sales de poli como poli en reno, con pantaloncito corto corto? No, no, no. Salgo como poli con su uniforme mazado. O sea, es bastante sexy, Javier. Esta canción puede que salga en esta película, que no voy a mencionar el nombre. A ver. Esto es así, ¿eh? Esta canción a lo mejor sale... Esta película que va a reventar la taquilla. Esta sale. Pero no voy a decir... La canta una actriz. ¿Los nombres de los actores los puedo decir o me quita sueldo? Los nombres de los actores, solamente el nombre de Pila. Natalia la canta. La canta Natalia. Natalia, que igual tiene un puñado de Goyas. ¿Cuánta gente se levantó a aplaudir en Málaga? Todos. Todos. Ovación. ¿Estabas allí? Estaba allí, estaba allí, claro, claro. ¿Cómo va a fallar el guionista? Vale, vale. Esa película. Esa película que los que sigan la Eurocopa la van a ver anunciada una y otra vez hasta que vayan. Vale. Porque es en cine, ¿no? Va a ser el bombazo. ¿Es en cine? Vais a hablar todo el rato de ella. Sí, claro. En cine. Esta es la vuelta a las taquillas. Bueno, oye, ¿cuántos bulos te llegan a ti por WhatsApp en el último año? ¿Tú crees que te han llegado muchos más que otros años o controlas esto? Eh, en WhatsApp. Es que yo no, creo que no pertenezco a grupos que lanzan bulos. ¿No? Me quito. ¿A ti te llegan? ¿Alguno llega, sí? Bueno, alguno de izquierdas, algún bulo de izquierdas sí me ha llegado. Sí, ¿como qué? Sí. ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, alguno de Más Madrid. ¿De Más Madrid? Sí. Pero, claro. Más Madrid, mira lo que dijo, y luego no era verdad. Esto es lo que yo te decía. Esto hay que tener cuidado. Como la izquierda a la izquierda, claro. Sí, sí. La izquierda a la izquierda está como desmitificando Más Madrid. Entonces lanza bulos. Y en grupos en donde no se debería hablar de política, a lo mejor, ¿no? Y en grupos donde no se debería hablar de política, lo que he hecho es dar un golpe de Estado yo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos del Instituto, de excompañeros, que nos reunimos hace dos años para ver un vídeo que hicimos en la asignatura de Gallego. Y de repente... Que suspendiste. No, no, no. El vídeo salió increíble, la verdad. Es verdad que Gallego podría suspenderlo hoy en día, pero en su día era muy proyo. Entonces, esto es. Hemos creado un grupo, hace dos años lo creamos, e inmediatamente se empezó a hablar de política. Y yo me cabré y di un golpe de Estado. Y entonces dije, si vamos a hacer este grupo no se puede hablar de política. Y se dejó. Entonces ahora solo son memes y se dejó. Bueno, es una buena. Se dejó porque si lo dices, se cumple. Es una buena táctica, sí, sí. Porque muchas veces el problema es que no sabes qué hacer. ¿Cómo decir sutilmente este no es el lugar de hacer eso? Bueno, yo no lo dije sutil. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 65% de los españoles encuestados afirma que le preocupa no saber discernir qué es verdadero y qué es falso en Internet. Y de hecho las agencias de verificación, como Neutral o hay una que llama Maldita, han aumentado sus consultas durante el pico de la pandemia. El número de consultas que llegan a Neutral a través de su servicio de verificación vía WhatsApp se ha multiplicado por 16 en los últimos meses. Y Maldita recibe más de 1.500 consultas al día. Hay previsiones también de una consultora que se llama Gartner que dice que en 2022 los ciudadanos occidentales van a consumir más noticias falsas que noticias verdaderas. Y no van a saberlo. Así que me gustaría que preguntaras ahí en la calle, en Gran Vía, en directo, si hay alguien ahora mismo escuchando la radio y quiere bajar a conocer a Burke, este es el momento. Pregunta si, por ejemplo, se han convertido un bulo y sin querer lo han diseminado y luego se han dado cuenta de que era un bulo y han tenido que pedir perdón. Si se han creído un bulo, ¿no? A ver la gente un poco cómo se maneja con esto. Bueno, te voy a describir mi situación ahora mismo. Yo ahora mismo estoy al borde de la sombra como si fuese un vampiro. Porque hace calor, ¿no? Estoy esperando para... Hace calor y mucho sol. Y ya sabes lo que me pasa a mí con el sol. Sí, sí, sí. Por lo que sea, me quema. Por lo que sea. Entonces tengo que dar un paso y avanzar. Pero bueno, ¿llevas sombrerito o no llevas sombrerito? Llevo sombrerito y me he puesto protección mil. Pues ya está. Para no quemarme. Pero me voy a quemar igual porque no me hace nada la protección. Yo sabes que mi piel es blanca, como la nieve. Bueno, ya estoy... Oh, Dios, qué sol. Llevo las gafas de sol. ¿Tú crees que debo entrevistar con ellas o sin ellas? Es feo, ¿eh? Hablar de alguien con las gafas de sol puestas. Hombre, se hace mucho sol y tal. Pero es un poco así. Yo creo que va a ser más fácil igual. Mira, aquí hay dos chicas. Voy a preguntarles a estas. No sé si están escuchando la SER. Porque además están como huyendo. ¿Estáis escuchando la SER? Estaban esperando a... ¿Estáis escuchando la SER? ¿La estabais buscando? Sí, pero vamos con retraso. ¿Pero por qué estabais buscándola? Ella, que te responda. Hemos venido aquí de fans, pero de espectadoras. De espectadoras, pero no para hablar. ¿Cómo ser entrevistadas? Lo estabas viendo por nuestra postura corporal. Sí, se estaban como escondiendo detrás de una papelera. Un cubo de basura, efectivamente. ¿Y habéis venido a mirar? Sí, a verte. Porque te escucho siempre, pues a utilizar otro sentido, ¿no? Pero esto hay que pagarlo. Esto tiene entrada. Es venir de espectadores. Hay gente haciendo cola. No, la verdad que no. No, la verdad es que... ¡Bum! La verdad es que hay dos. Dos personas. Es cierto que me ha sorprendido, ¿eh? Pensé que iba a haber más gente. ¿Tú pensabas que esto estaba siempre lleno? Sí, yo te imaginaba con una cola de fans y aquí al chico diciendo ¡No, no, está ocupado! Bueno, primero, el chico no creo que hiciese nada. Porque ya le llega con grabar. Y segundo, en realidad, no habéis venido dos. Has venido tú y la has llevado a ella. Es mi hermana, claro. Y en realidad, a lo mejor... Me lo dijo. No han venido a ver. Ha venido este fin de semana y me dijo quiero ir a ver a Borja el domingo. ¿Tú quién? Te busqué. Vale, pues eso. Te busqué. ¿Y qué ponía? Miré tu Instagram. Mi Instagram, ¿y qué tal? Te has ganado un Goya. Joder, me lo tienes que recordar así, de entrada. Fíjate. Eso es lo que vi, eso es lo que vi. Viste a Miguel Herrán y dijiste, mira, sale con Miguel Herrán. Sí, que me encanta él. Bueno, joder. Muy decepcionante. Tú ahora también. Tú ahora también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya os voy a preguntar, ¿no? Ya sois protagonistas del espectáculo. Vale, el tema, bueno... Lo has escuchado, no has llegado. Lo he escuchado, lo he escuchado. Pues, ¿qué opinas? No, bulos. Pues es que, hazme una pregunta. ¿Qué pregunta le tenía que hacer? ¿Quién? ¿Me preguntas a mí? Sí. Hazle la pregunta. La pregunta es si creen saber discernir entre lo que es un bulo o lo que es verdadero. Vale, ¿tú distingues entre un bulo y lo que es verdadero? ¿Y la noticia es real? ¿El hecho es real? No, mi intuición. O sea, tengo intuición y luego, eso pesar, dedico el tiempo a realmente contrastar que esto es un bulo y directamente lo descarto. No comparto nada que me requiera un tiempo, ¿no? O sea, descartas incluso noticias reales. O sea, pero es bulos, no los típicos bulos, es que yo he escuchado que los bulos que te llegan por WhatsApp o... Sí, por redes sociales. Sí. Así siempre son bulos, ¿no? Sí. No, no, no. A ver, es que vas con las gafas. No es que no... Ah, perdón, no me las he quitado. Ahora, ahora. Joder, qué mal educado. Perdón, perdón. ¿Ves? Perdón. Es que mira el color de mi piel. Ya te he visto. Tienes crema por aquí. Te has echado bien de protección. ¿Tengo crema? ¿Se me nota? Un poco aquí. Ah, en la oreja. Joder, qué vergüenza. Tengo crema en la oreja, Javier. No, yo lo que te quería decir. No distingues más. ¿Vaya imagen que estás en? No, pésima. Pésima total. Una imagen pésima estoy dando. No, no, la verdad que no. No, no, estoy contenta. Es que, pero te quería ver. Estaba viéndome a mí misma. Es que esto me está resultando como muy raro todo. Tú sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? No, te voy a decir una pregunta directa porque si no divago mucho. No, yo lo que te... Si opinas es como... Pero esto va de opinión. Vale. ¿Pero de qué? De los bulos. No sé quién es peor. Si he entrevistado por entrevistar. El otro día a Broncano no le cortó ni un momento. Me pareció fatal. Se sentó con un señor ahí, toda la sección hablando. ¿Le estás recriminando algo a Pino? Sí, a Pino, que me gusta, ¿eh? Quiere decir que le hace mucho la pelota a Broncano, ¿no? Sí, otra actitud, ¿eh? Niño preferido, sí. Bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Ah, pero yo te apoyo. ¿Cuál es el niño preferido de toda España? No, mía no. Oye, y tú no... Javier no está diciendo nada, está callado, no quiere meter la pata en un charco. No creo. No, no está diciendo nada, de verdad que no. ¿No descartas el bulo dependiendo de quién lo mande? También, sí, efectivamente, sí. Igual alguien un poquito ultra. El emisor, efectivamente, el emisor es muy importante. Y ya si estamos hablando de... No voy a meter a mi padre, pero claro, si estamos hablando de unas personas, boomers, si estamos hablando de boomers, ahí ya dices, guau, cadenas de estas. Me recuerda a las típicas cadenas que te mandaban por e-mail, por correo electrónico al principio. Sí. ¿Sabes? ¿Tu padre qué pasa? Que soy un poco ultra. Un poco ultra. No, 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 mi padre es rojo, vamos. Por lo que sea, se atreva a decir esto en la ser. Es imposible que esté escuchando esto mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Alfredo. Alfredo. Es que a Alfredo se le escapa algún mundo. No, no se le escapa, pero es muy político, es muy político. Y se mete en todas. Se mete en Facebook en todas, ¿no? En todo, en todo, sí. ¿Y es muy violento? No, violento, pero es como ella, son extremos. ¿Tú también? Está radicalizado. A ver, a ver, ¿tú también estás radicalizado? No, le sigo un poco. Yo voy detrás de él. No, pero se ha radicalizado para un lado mucho, demasiado. Antes estaba un poco en el centro. Ahora ha exagerado. Y está todo el rato mandando todo tipo de noticias. Y caen bulos también. Yo creo que no. Lo que pasa es que él rebusca y todo lo que sea a favor. De un lado, ahí lo saca. Pero él se informa bien, ¿eh? Yo creo que no son bulos. Pero qué raro un boomer que se haya radicalizado a la izquierda, ¿no? Porque normalmente se vuelve más hacia la derecha. No, 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 no. Totalmente izquierda. Antisistema ya. Sí, sí, sí. Total. Anticapitalista. Total, tal. Joder, Alfredo, ¿eh? Así me gusta. Mi padre igual, ¿eh? Mi padre es ya antisistema. Pues así estamos. Y ella no lo aguanta mucho, ella. Pero no aguantas a Alfredo, ¿tú? No, sí, sí. A Alfredo le quiero muchísimo. De hecho, llevo un año y medio sin verle y le echo mucho de menos. Pero ahí el pobre Alfredo no querría estar en esto. Pero porque se ha polarizado. ¿No te gusta que esté todo tan polarizado? No me gusta la intensidad, ¿no? O sea, bien. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay más. Es polémico. Me gusta mucho imaginar a Alfredo ahora mismo. Es polémico. Es que yo le creo en todo. Le sigo. Me encanta todo lo que dice. Yo le apoyo. ¿Le votarías a él? 100% siempre. Tiene casi 10.000 seguidores en Twitter. ¿10.000? 8 años. ¿Cómo es? Tiene 9.000. 8.000. Pero 9.000 es la bomba. ¿Cuántos años tiene? 68. Joder, vaya estrella. Bueno, Alfredo. Sí, claro. ¿Y cómo es en Twitter? Es cascadopablo, arroba cascadopablo. Está muy cascado ya de toda la mierda que hay, ¿no? Sí, eso es. Arroba cascadopablo. Pero algún bulito de izquierda se le escapa, porque también hay. Seguramente, sí. ¿Seguro que sigue Echenique? Sí. Sí. Contra Carmen Ayerrejón a tope. Claro. Ah, joder. Pues sí que está así. Vaya melón. Sí, sí. Ojo. O sea, tú quieres que se unan más. Lo estoy llevando todo muy a la política, Javier. Efectivamente, efectivamente. Eso. No me habría gustado otro día. O sea, otro tema. Ayer justo hemos tenido una discusión por esto. Uy, déjalo, déjalo. No saques tema política. Y estamos aquí hablando contigo de esto. O sea, no ves a tu padre desde hace medio año, año y medio, pero discutís por WhatsApp todo el rato. Es que él, todo. Si quieres entrar, ahí es donde tú decides. ¿Quieres entrar a esto? Uf, no me compensa. Pero tú entras siempre. No, entra ella. Yo... Te enfadas desde la barrera. Digo, ay, dejadlo, por favor. Sí. Ya estamos, es que de verdad. No estáis en el mismo bando, no entiendo por qué os peleáis. Sí, sí, pero unos más radicalizados que otros. ¿A ti no te gusta que se meta con Errejón, no? Una cosa así. No, no, no. Sí, o sea, a mí Errejón me da también un poco igual. Pero no entiendo, entonces, ¿dónde está la polémica? O sea, ¿cuál es la polémica si los dos estáis en la misma liga? A ver, no, lo que pasa que ahora, quiero decir, Podemos, Más Madrid, está un poquito alejado, ¿no? Entonces mi padre se ha ido para Podemos y pues Más Madrid es el malo ahora mismo, y punto. Para ti no es tan malo, es malo, pero no tan malo. Sí, también, Pedro Sánchez es de derechas, es fascista. ¿Esto es lo que dice tu padre o lo dices tú también? Mi casa toda la vida se votó al PSOE, ahora el PSOE es un partido fascista, pero no le falta razón. A ver, más allá de la política, no entiendo dónde os peleáis si opináis lo mismo. Pero porque mi padre es lo que te digo, la polémica, o sea, es muy duro. ¿Se mete en grupos familiares a dar la caña o qué? Sí, sí, y además... Bueno, sí, deja. Oye, seguro que Pino está diciendo este momento... ¿Él está callado súper entusiasmado? No, no, yo estoy pensando... No está cayendo corta, Manuel, se está haciendo muy larga. Exacto. Porque si no me diría despide. Exacto, no podía haberlo dicho. Si Javier no me dice despide, yo... No, estaba esperando a ver si sale de ti, pero es que no hay manera. No despidas a nosotros. No, sabes que yo te dejo ahí abajo. A ver. Yo sigo con el programa, ¿vale? Y tú sigues con eso. No, 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 pero no quieres que pregunte más sobre... No, si es que ya no da tiempo. Pues es que si... Ay, joder, ¿qué hora es? Sí, siempre haces lo mismo, son las 12 y 23. Lo siento, pero Alfredo tienes que admitir que es una figura muy interesante. Sí, no, no. Por favor, en Twitter, sí. Por favor, búscale en Twitter. Pero, Manuel... Pablo. Dime, dime, Javier. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que saber... Me está echando la bronca como siempre. ...despedir una entrevista? No aprendes, no aprendes. Pero no estabas contra él, no entiendo. No, no estoy contra él. Estoy contra que bronca no sea su preferido. Pero que a mí me eche broncas tiene razón. Pero sí. Vale, vale. En estos momentos, sí, porque ahora que lo he vivido desde dentro, se me está haciendo a mí larga. Exacto, gracias. Puede subir, mando el burguín. He perdido una pa. Ah, sí.